El Universo Estrellas Espejo Imagínate que dentro de millones de años alguien coge su telescopio y empieza a observar el cielo y como una anomalía, descubre una de las estrellas espejo, que le regala una imagen difícil de ver, como venida de un proyector antiguo. Le regala una imagen de ti, de mí, de esa púa que llevaba una piecita de tu alma y que acabó en las manos de quien amabas, una imagen de todos esos momentos que ya no se perderán en el tiempo, porque nuestros actos perduran, así que canta hasta quedarte sin voz, toca hasta que te sangren los dedos, cuida de tus amigos y regala todo el amor que puedas, que nuestras huellas, como tú y como yo, serán eternas.